Muy bueno chicos, en esta ocasión quiero compartirles un deck de K Existen tres variantes de estos, está el deck de K-Frozen, el deck de K-Control que es de sangre Y el deck de K-Rainbow, tengo los tres armados, nada más que no he subido video de ninguno de los tres Porque yo sé que la mayoría se los ha pasado topándoselo en ranked y están un poco enfadados de ellos Pero igual son decks buenos que me gustaría compartírselos El deck de K-Frozen pues es un deck agresivo Tiene cartas de costo bajo muy buenas Y las de costo alto ya son para hacer mucho daño y acabar la partida Te metes los huevos fétidos que puedes bufiarlo con el compañero esqueleto Así como también con el traficante de brazos Tenemos la parte de huesos que cuando atacas y mates a un creep puedes hacer dos de daño Tenemos a Astalor que ya la conocen, se juega muchísimo Golpe de Scarchia que hace tres de daño y nos ayudó a desvelar una carta de runa de Scarchia Que nos puede dar muchas cartas del mismo deck Para dos mortes de Scarchia que se me hace muy buena porque cuando cae robas una y cuando mueras robas otra Son más dos, está muy buena esta carta Panajita ahora que nos ayuda a bufiar un creep para tradear o para hacer daño Vizir de Rubiana nos ayuda a desvelar un hechizo Y si un no muerto murió, que es muy fácil que haya muerto porque el deck tiene muchos no muertos Nos ayuda a desvelar un hechizo y reducir su costo si murió uno muerto Maestro de la escuela que ya saben, desvelas un hechizo de costo tres o menos Y cuando invocas al minion 1-1 que técnicamente está encantado con ese hechizo Pues lo vas a lanzar Poderío de Menetil que es una carta muy buena Que aparte de que es un arma 4-2 Si tienes tres cadáveres, bueno puede consumir hasta tres cadáveres y congelar la misma cantidad de enemigos Si tienes un cadáver nada más va a congelar uno Si tienes 2-2 o si tienes 3, hasta 3 El Ingeniero de Sonido, pues que es una carta muy buena Que puede caer al campo, puede estorbarle la mano al oponente Cuando muere pues de Heart Crypt Tazarín, que es una carta muy buena Cuando cae infligidos de daño a un enemigo aleatorio Y cuando muere, aparte de que tiene Renacer, que va a revivir, va a infligir a otros dos Es una carta muy buena para hacer daño, para controlar la mesa Esta carta se me hace muy buena Y demasiado buena para ser una carta rara nada más Porque puede consumir hasta cinco cadáveres y inflige dos de daño Divididos aleatoriamente entre los enemigos Que si sacamos cuenta, si no hay enemigos y esta carta va a la cara Son 10 de daño, fácil a la cara Sobre estante, este legendario lo que hace es que roba dos hechizos Y si los dos son de escarcha, pues vas a infligir dos de daño a todos los enemigos Por último, una carta muy buena que se usa en el deck Furia de Vermis, que inflige cinco de daño y va a congelar todos los enemigos Y aparte de eso, inflige un Vermis 5-5 que es muy buena Bueno, vamos a ir por él unos combates con este deck para que lo vean en acción Antes de que haya nerf, vamos a ver cómo va con el nerf Todavía no lo sacan Y ya que lo saquen, probablemente vamos a tener que modificar varios de estos decks Como les digo, tengo las tres versiones ahorita Aunque el Rainbow a mí no me ha servido Lo he estado probando mucho Y no me ha servido El que se me hace más consistente es este deck El Frozen y el Control Voy con Tondruida, así que probablemente sea un buen match Porque tenemos mucho daño que se puede hacer con el deck Vamos a ir así Me gustaría que saliera el Wofetido Ok, salió Traficante de Brazos Me gusta la sinergia de meter a los dos en turnos bajos Pero, también hay que pensar Que probablemente mete un Creep No metió nada, así que La sinergia es muy buena aquí Vamos a hacerlo Vamos a ir a hacer mucho daño Igual si invoca un Creep Puedo traerlo con el poder de héroe Siguiente turno puedo meter la Visir Puedo hacer varias cosas ahorita Así que no hay tanto problema E igual si matan a Si quiere matar a uno Era lo que iba a decir Tiene que tirar eso Si tenía la carta para matarlos Voy a meter esto por presencia de campo nada más Yo sé que no es tanto vale Porque no hace los dos de año Pero igual es una carta en presencia de campo Si tiraba poder de héroe Nada más hacía uno de año Y no me iba a dejar presencia de mesa Así que Por eso es que no lo hice así Aquí yo creo que voy a ir por esta Y vamos a agarrar Voy a agarrar esta Porque me gusta mucho el control de robo Que voy a ocupar próximamente En estos próximos turnos Aquí si invoca Al que dé un Cristal de Mana Me la voy a pensar mucho en jugar a este Si no Si lo voy a meter Ok Nutrir Ahí si me jodiste Compa Voy a decir porque me jodió Porque Tenía pensado en hacer una jugada diferente Pero Me molesta un poco Voy a agarrar esto Me molesta un poco Que he tirado a nutrir Porque si hubiera tirado este Y no tuviera Los Cristales de Mana Necesarios No puedo invocar Los 2-3-3 Que eso era lo que me convenía a mi Pero ya Con esta jugada Pues ya ahora si los puedo invocar Entonces no me conviene Tirarlo Porque le voy a dar Dos Crypts Para invocarlos En el siguiente turno Ah Ah Ahora sí me gusta Fíjate hacer esto Yo voy a robar Probablemente Sí, me gusta leer por el robo Lo estoy obligando a A tirar los 3-3 Por eso me gusta esa jugada Ahorita puedo meter Estas dos cartas Ok ¿Va a meter los 3-3 Gastando en la modura? ¿Acaso? Ok Ahí sí me jodió Sí me jodió bastante Fíjate 4 Fíjate 4 El siguiente hechizo Cuesta uno menos No me gusta esto Pero fue una muy buena manera De evitar que le hiciera mucho daño De la cara No pensé que fuera a tirar eso Así la verdad Voy a tirar los dos mechas Para que no se invoquen De mi lado al campo Poder de arma Me da armadura Me da armadura Face 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 Is the place Termino de traer aquí Supongo Poder aquí De hecho Aquí Mato aquí Tengo que terminar De traer estos dos Puedo traer aquí De hecho Y ya le voy a meter esto O tirar estas dos Tengo que ver Que Que he decidido hacer Yo le quité Una parte De su win condition Lo otro es el carcelero Pero si logro meterlo Ahorita En tan Tan early game Con toda esa mesa Es GG Me gana Aparte Que ya tiré Una de mis frost Va a robar Creo que no la puedo meter No 3, 6, 7 No No le alcanzo Para meterlo Ok Me gusta este Pero tengo que traer aquí Ok 5 Buenísima Esta Tiene 14 cartas En deck Todavía Quedera Tirar su combo De carcelero O no Tiene mucha armadura Ok Me va a traer ahí Supongo Igual yo puedo meter Este Lo bueno Que me salió Justamente Esa carta Si no Si me hubiera Jodido Bastante esto Ojalá Me hubiera salido Esto antes Para poderle Traer todo Una lástima La verdad La verdad Ok O carcelero Supongo que va a robar Tengo que traer esto Lo voy a traer con esto Este aquí Y voy a tratar De quedarme con la presencia De campo Quiero el control de la mesa Quiero el control de la mesa Quiero el control de la mesa Porque aquí carta de costo alto Pudo haber robado Ok Creo que no mete El combo carcelero O si Para que no lo hace Supongo que voy a ir por este Y voy a ver face Todo Ok Que raro Druida No entiendo Que Cuál era su objetivo Su incondition Era nada más ese La legendaria Corpo Speed Ahí está el carcelero Ahora sí Aquí viene Lo bueno Igual si invoca otro Creep Puedo tirar esto Si que no importa Me cambio el deck Son 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 GG Ok Robados Muy buena Lo bueno que tiró el combo Diferente Aunque hizo mucho tiempo La verdad Con ese combo Que me hizo Si voy a tener el carcelero El antes Me ganaba Por la presencia Que tenía de campo No voy a poder Traerlo Si no traería Tiempo pues Antes del carcelero Me ganaba Pero como no lo Robó Pues Le pude ganar Aparte que tenía Mucha armadura Tenía mucha manera De aguantar Quiero golpe de escarche Ok Para poder Héroe Será un deck Del arma Ok Ok Me ha asustado mucho Porque dije yo What Es un deck Del arma Va a empezar A buffearle Me va a joder Pero Lo jugó Diferente Voy a tirar moneda Y supongo que esto Tengo que meter Presencia De campo ahorita Aunque todavía Me gusta Moneda Y esto O poder Por curva Esto Y turno Cuatro A este Ok Va a robar Piratas Puedo meter Al pirata Gratis De la mano Voy a tener Que tirar Esto Ok Quiero este Quiero 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 este O quiero este Yo creo que quiero este ¿Por qué? Lo voy a comentar Porque voy a estar Metiendo estos dos Que tienden Renacer Entonces me van a Permitir Tener presencia De campo En la mesa Y esa presencia Me va a permitir Puffearla Después No daño Le da contra Ataque A ver si me va a Joder Bastante Son siete Daños La cara A ver Si hago algo De tres Son siete Y siete Catorce Si tiro Estas dos Cartas No me dejo Meter Nada Así que yo Creo que No No me jodas Busteo más Todavía El arma Diez Creo que Pierdo En siete Turno A menos Que salga ¿Qué es lo que Me puede salir Que puedo Lidar Contra Eso Creo que Nada ¿Verdad? No hay Nada Lo intenté GG Jodeo mucho Con esa arma Super Buffeada Pero pues Yo sé Que es bueno El deck De De Pícaro Solamente Yo sé Que es malo Contra Contra Dex Que meten Town Porque Si te obliga A tradear O te obliga A hacer Otras cosas Si no robas Nada Por ejemplo El que no Tenía mucho Robo Si hubiera Tenido Un dex Con Town Por ejemplo El warrior Que me jugó Hace rato En el streaming De Stacy Jode Bastante La verdad Me gusta Me gusta Esto Creo que has traído Creo que has traído Turno 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 Yo creo que si Turno Tres Voy a meter A este Voy a tirar Este Después Este Tararara Es que es muy bueno Robar cartas Con esto Aparte de que Por el tipo de que va a jugar Para el Se le meto Mucha presencia Al campo Le hago mucho daño A la cara Jodo Bastante No Problema Amigo Voy a agarrar Este Por el caso Del El Wof Fétido Y aparte También La legendaria De costo Cuatro Tasarian Que puedo Robarle El Estertorio De hacerle Miscripts Solamente Por eso La agarré Una Un 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 Ok Vamos a ver Que mete Ok Oh shit Pues que puede ser cualquiera A ver Por cuestiones De cartas en mano Esta la descarto Puede ser esta o esta Yo iría más por esta Uh si la agarró Interesante Yo no la hubiera agarrado Si fuera él Fijaos de daño Todos los enemigos Roba una carta Fijaos de daño Esta es muy buena Vamos a ir aquí Tiene dos de estas cosas Á'. Tiene dos de estas cosas Tiene dos de estas cosas titulo Tiene dos de esta Tiene dos de esta Tiene dos de이어 O š ¿Qué va a hacer mi oponente aquí? Ok Cuestiones de esto Puedo traer aquí con uno Pega la cara Hago esto para conseguir una magia O una carta Me gusta este Puedo traer aquí Voy a traer primero A ver cuál deja con vida Voy a meter este aquí Que sé que probablemente lo pueda matar Muy bien Tengo tres cadáveres ahorita Siguiente turno puedo tirar esto No me lo denego No me lo denego Ok Puedo tradearle a ese Yo creo que se lo voy a tradear De todas formas Puedo tradearselo Así Meto hasta acá Tiro esto Para la cara Me preocupa cuál Cuál carta agarró De eso El de los colosales Obviamente Va a destruir mi Mi arma Y en amor Un colosal Puedo traer los dos Robo una carta Pega el otro No supongo Puedo tirar esto Este Y luego este Si o no Si Si me alcanza Puedo hacer Este aquí Pego Hago este aquí Me llama la atención Esta Yo creo que si Vamos Mátalo Aquí Pégale uno Por favor ¿Por qué? Porque siempre fallan Y ven toda la cara Rebobinar Qué magia Uh El colosal ¿Verdad? Me imaginé Qué buena manera De hecho No se me ha ocurrido Que en el mago Puedes meter Roboinar Con Eso del colosal Aunque Es al azar El hechizo ese Uh Me va a comer aquí Ok Tiro este Supongo Ver si le pega Aquí los Dos disparos Y me Regresa mi creep Que lo dudo mucho La verdad Vamos Voy a pegar Primero con la cara Aquí Para que sean Cinco GG Qué mala suerte Chicos Ustedes vieron Que lo intenté No No salió No salió Como esperaba Vamos a hacer Vamos a poner un último combate Qué tal Contra chamán Creo que este Es un bot Así que voy a dejar El video hasta aquí Chicos Porque La verdad No quiero que miren Una pelea Contra un bot Si no me equivoco Los Los héroes Que salen Los enemigos Que no tienen Rango Son bots Pues la verdad La mayoría Miren Chicken Justamente esto Les digo Qué Chamán Utiliza Cartas de pícaro Yo no entiendo Por qué Meten bots O En Hearthstone Realmente Hay poca gente Jugando O por qué Lo hacen Esa es una Y dos Aparte De meter bots Meten bots Que Que no tienen sentido Por ejemplo Este que Que está usando Cartas de pícaro Pero que tiene El poder de héroe Y todo De trall Entonces cuando Tira la legendaria De pícaro Se activan Todas las Cartas de De pícaro Voy a llamar la ganancia Porque justamente Estás usando Estás usando ¿Cómo se llama? Otra clase Ese combo Era el que Quería hacer Hace rato Que no salió Ok Eviscerar Fíjame que no está bueno Ese combito Vamos a traer Con estos Bueno voy a terminar Este match Y ya voy a terminar El video Pero Fíjense Justamente En eso O sea ¿Por qué? ¿Por qué Hay tanto bot? Porque si me ha tocado De hecho Cuando estaba Rankeando También Para leyenda Me tocó Mucho Mucho bot O hay poca gente Poco movimiento En ¿Cómo se llama? De gente Jugando Hearthstone Ok Me gusta Me gusta Más aquí Voy a robar Dos cartas Ok Me gusta Más esto Full face Y creo que GG No creo que tenga Como ofenderse No tengo listas Lo si Si tengo listas De hecho Y bueno Y bueno chicos Hasta aquí Voy a dejar el video Si quieren probar El deck La verdad Si está bueno Antes del nerf No sé que Modificación le van a hacer Al deck Nike Pero está bueno Como para rankear Se los recomiendo Y pruébenlo chicos Es un buen deck Y yo creo que Ya se lo han topado Bastante el racket Bueno dejo el video Hasta aquí chicos Nos vemos La próxima Hasta luego Y yo creo que